Que gracias por apoyarme y que, pues, a mi papá. ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ni al recreo quiero salir, no me divierto con nada, no quiero leer ni escribir, me hace falta su mirada.